Aquí en mi nombre, en el nombre de la comunidad sorda cubana y de muchos cubanos, pedimos la libertad de nuestra hermana Yeilis Torres Cruz, es una luz valiente, ejemplo, luchadora por defender los derechos humanos. Por eso me uno a todas las personas con dignidad y que queremos la libertad de Cuba y apoyar a Yeilis y a otros que han luchado y continúan por el beneficio de una Cuba libre y próspera. Pido, exijo, repito, en el nombre también de la comunidad sorda y de todos, la libertad inmediata de Yeilis Torres Cruz. Imposible olvidar, imposible olvidar. Patria y vida, patria y vida. Mi nombre es Linda Iturrey y le hablo a las costas guarderas de los Estados Unidos donde se encuentra el barco madre. No estoy de acuerdo con la deportación de Yeilis Torres Cruz. Esperemos que reconsideren el caso y nuevamente le hagan la prueba de el miedo creíble para que le puedan dar el asilo político a Yeilis Torres Cruz. Libertad para Yeilis Torres Cruz, no a su deportación. Yo digo no a la deportación de la expresa política Yeilis Torres. Pedimos su asilo político en Estados Unidos. Libertad para Yeilis Torres. Mi nombre es Kaili de la Morabaya, activista de la Unión Política de Cuba y promotora de Cuba. Es prisionera política y de conciencia. Y estoy diciendo no a la deportación de mi hermana Yeilis Torres Cruz. No deportemos a Yeilis. Su vida corre peligro en Cuba. Hola, mi nombre es Cece Benítez y estoy hablando con los Estados Unidos. Estoy en total desgracia con Yeilis Torres Cruz siendo deportada. Por favor, le pido de que te reconsiguen. La libertad para Yeilis Torres Cruz. Saludos mi gente, Funky Tyler por aquí y estoy haciendo este video para apoyar que no sea deportada Yeilis Torres Cruz para Cuba ya que su vida peligra por esa dictadura, por esos sicarios, por esos mafiosos. Y entonces estamos exigiendo a todas las organizaciones y a todas las personas que puedan apoyar que tengan que ver o pueden ayudar en este sentido a que no sea deportada Yeilis Torres Cruz. Por favor, necesitamos el apoyo de todas las organizaciones de derechos humanos, de migración, de todo lo que sea posible. Patria y vida y libertad. Yo, Rafael Zamora Mejero, del movimiento de opositores de la República, exijo no la deportación para Yeilis Torres que se encuentra en la frontera del Estados Unidos. Patria y vida y libertad. Yo, Pedro Quiala Carmenate, exijo la no deportación para Yeilis Torres para Cuba ya que fue recluida en un centro penitenciario del régimen y se encuentra en este momento en la frontera para llegar a los Estados Unidos. Patria y vida y libertad. Desde Santispíritu, opositor al régimen totalitario comunista, Alexander Mario Favre a Milanés y el prisionero político del 11 de julio, aboga y pide por la libertad inmediata de Yeilis Torres Cruz y su asilo político en los Estados Unidos. Por favor, no la deporten, irá presa aquí en Cuba. Libertad para Yeilis Torres Cruz, libertad para Cuba. Yo, Carlos Miranés Tejeda, del movimiento opositor por una nueva república, del movimiento PDP, exijo la no deportación para nuestra hermana activista, Yeilis Torres. Y además denunciamos al gobierno de México por hacer convenios con el gobierno castrista de deportar a todos los que quieran cruzar la frontera por ahí, que estén no de acuerdo con este gobierno. Libertad y no la deportación y libertad para todos los presos que tienen en ese lugar. Me llamo Paquita Valdes Barrio y estoy a favor de que no deporten a Yeilis Torres Cruz. Padre y vida, padre y libertad. Libertad para los presos políticos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Willy González, disidente cubano. Este llamado es a las autoridades de los Estados Unidos en el nombre de nuestra hermana y patriota Yeilis Torres Cruz. Nuestra hermana corre gran peligro si es deportada hacia las manos de la dictadura castrista. Por favor, le pedimos a la autoridad de Estados Unidos que no deporte a nuestra hermana porque sería entregarla a un destino incierto y muy doloroso. Por favor, en el nombre de los disidentes cubanos y en el nombre de la nueva nación cubana, no deporten a nuestra hermana Yeilis Torres Cruz porque sería cometer una gran injusticia. Buenas noches. Mi nombre es Manuel Reyes Caballero. Yo hoy estoy alzando mi voz por la compatriota Yeilis Torres Cruz porque no sea deportada. Patria y vida. Libertad para todos los presos políticos y libertad para nuestra guerrillera y nuestra mariana. Linsay Dillanela Mirabara Álvarez, opositora contra la dictadura Castro Canel, pido libertad para Yeilis Torres Cruz. Libertad. Patria y libertad para Yeilis Torres Cruz. Buenas tardes. Mi nombre es José Godoy y yo estoy aquí para pedir que por favor no deporten a Yeilis Torres Cruz. Ella es una verdadera patriota que corre peligro de ser deportada solamente porque se ha enfrentado al régimen, al régimen opositor. No permitan que la devuelvan a Cuba porque todos sabemos lo que va a pasar. Ella estuvo bastante tiempo en prisión solamente por enfrentarse a Humbertico. Y Humbertico la agredió y la que terminó en prisión, claro, fue ella. Por favor, me uno a los que están pidiendo que no la deporten. Por favor, no la deporten. Mi nombre es Gretel Salermo y soy ciudadano cubanoamericano. Y estoy haciendo este video para pedir que se ayude a Yeilis Torres Cruz, en su caso, inmigratorio. Por favor, es necesario que Yeilis quede aquí, que quede amparada en los Estados Unidos y que no sea regresada a Cuba o mandada a algún lugar remoto. Aprovecho este video también para pedir por todos los presos políticos que tiene la dictadura cubana y pedir además que el gobierno de los Estados Unidos ayude un poco más a los refugiados políticos, a los perseguidos políticos que tienen que salir de Cuba y atravesar selvas y atravesar el mar. Y estas son las cosas que se dan cuando no se toma una medida con ellos, cuando no se les da amparo. Les pedimos que salgan a la calle, pero luego los abandonamos. No es justo. Les pedimos que le dieran Cuba, pero luego les dejamos a su suerte. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para Yeilis Torres Cruz, patria y vida. Yo me llamo Danis Reyes Arredondo, más conocido como Danis Munandibá. Aquí estoy pidiendo la libertad y que no se les regrese para la dictadura asesina cubana a Yeilis Torres Cruz. Por favor, su vida peligra en la dictadura. Mi nombre es Termelén Franco Benítez, más conocida por Type Freedom Forever o Type Freedom Anticomunista. Soy activista por los derechos humanos, expresa política y de conciencia. Quiero hacer este video para que llegue a toda la comunidad cubana americana, a todas aquellas personas que están en el exilio, a influencers, a youtubers, para que puedan apoyar a la no deportación de Yeilis Torres Cruz. Yeilis Torres Cruz, que todos sabemos, es activista de un PACU. Es prisionera política porque estuvo 10 meses encarcelada injustamente tras ser agredida por el presentador de la televisión cubana, Humberto López. En las redes están todas las pruebas que Yeilis necesita para su asilo político. Por favor, espero que a todos aquellos influencers, youtubers, a María Elvira Salazar, a Marco Rubio, a Cuba Decide, a todas, a todas. Esas personas que tienen influencia, por favor, le pido que no nos dejen solos. Apoyen a Yeilis Torres Cruz, no queremos que la deporten, pedimos asilo político para Yeilis. Quiero también, mediante este video, pedir la liberación de todos los presos políticos encarcelados injustamente en las mazmorras castristas. Y patria y vida, libertad y libertad para el pueblo de Cuba.